Me levanto en la mañana Y me asomo a la ventana Solo para verte lejos Como en sueños yo te vi Caminando por el parque Tropecé con aquel árbol Donde una vez tú y yo Escondimos nuestro amor Eres tú La que enciende el fuego en ti Eres tú La que está quemándome Eres tú Un momento de silencio Se detiene en mi memoria Sé los sueños que me abran Cuando tú no estás aquí Acaricio tu recuerdo Entre cartas que me diste Donde una vez tú y yo Escondimos nuestro amor Eres tú La que enciende el fuego en ti Eres tú La que está quemándome Eres tú Nada se puede comparar a ti Nada podrá separar a ti Nunca te dejaré Nunca te dejaré Eres tú Eres tú La que está quemándome Eres tú La que está quemándome Eres tú La que está quemándome La que está quemándome La que está quemándome La que está quemándome